La tercera llamada comenzamos Seguimos avanzando en Benito Juárez y Miguel Hidalgo Después de las elecciones del 2 de junio de 2024 Con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Y la jefa de gobierno en Ciudad de México, Clara Brugada Inicia otra etapa de trabajo por la transformación de México En las demarcaciones territoriales de Benito Juárez y Miguel Hidalgo Los vecinos convencidos al lado de los militantes de Morena Sabemos que el proceso de transformación es permanente Y no debe haber tregua ni fractura Por donde se filtren las ideologías conservadoras Que ahora podemos identificar Y para que no nos debiliten los grupúsculos neoliberales Tanto nacionales como extranjeros Con o sin partido Pero con fuertes intereses económicos Por eso la población consciente en Benito Juárez y Miguel Hidalgo Seguimos trabajando después del triunfo político de la cuarta transformación en el país en 2024 Para pintar de Morena nuestras alcaldías en 2027 Seguimos en pie de lucha y estamos reconfigurando nuevos grupos de trabajo y comisiones Que con la experiencia adquirida en la organización de las comisiones de cultura en la Ciudad de México Durante el sexenio anterior Trabajando en el territorio Hicieron del arte y la cultura un instrumento popular de transmisión de conocimiento y de concientización Sobre los derechos de los pueblos, de los grupos sociales y de las personas Por la necesidad de un cambio Con una nueva y renovada organización ciudadana En el pasado los neoliberales y conservadores prosperaron traicionando la confianza del pueblo Al amparo de expresidentes ambiciosos Personalistas, aspiracionistas, sin ideales Que humillaron y saquearon al pueblo que tenía fe en el cambio necesario Para abandonar un régimen autoritario Que usurpó y utilizó también en su favor las causas revolucionarias Esos resabios los constatamos en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo Donde los neoconservadores han tenido tradicionalmente sus bastiones permanentes De lucro fácil, como el cártel inmobiliario Por eso fue y seguirá siendo un objetivo Dar la batalla pacífica a través de la acción política La economía circular, la cultura y el arte Primando los derechos de poblaciones vulnerables Y sostenimiento de un gobierno del pueblo Por todos los medios ciudadanos Y seguir apoyando las asambleas informativas Esta experiencia sexenal recién nos ha servido Para reorganizarnos con Tomás Pliego En sesiones de las estructuras de Morena En espacios de los vecinos simpatizantes de la Cuarta Transformación Convencidos por la lucha social Participamos en los múltiples foros En que se difundieron las 20 iniciativas de reforma constitucionales Del gobierno obradorista Que son parte de la herencia legislativa propuesta por el Ejecutivo Y que es un gran paso en la consolidación del nuevo México que anhelamos Por ello en Benito Juárez y en Miguel Hidalgo Se han formado las siguientes comisiones de trabajo permanente Para seguir apoyando hacia 2027 a nuestros gobiernos Estas son en Benito Juárez Comisión de Política Comisión de Organización Comisión de Evaluación Comisión de Formación Política Comisión de Comunicación Comisión de Deporte y Vida Saludable Comisión de Arte y Cultura Comisión del Plan C Comisión de Juventudes Comisión de Desarrollo Sustentable y Economía Circular Comisión de Mujeres Comisión de Gestión y Atención Ciudadana En Miguel Hidalgo Comisión Política Comisión de Organización Comisión de Condominio Comisión de Gestión Comisión de Formación Política Comisión de Comunicación Comisión de Impulso a la Vivienda Comisión de Arte y Cultura Comisión de Mujeres Comisión de Jóvenes Comisión de Sustentabilidad Ambiental El pueblo ha despertado gracias a la constancia de su lucha Y a sus prócedes que ofrendaron su vida, su tiempo, sus fuerzas Para volver realidad sus ideales de libertad y paz Y aunque la mayoría ya han trascendido, tenemos su valioso ejemplo Cada día sumamos a más y más convencidas y convencidos a la causa porque esta es justa Es conveniente a la vida pacífica para alcanzar la felicidad en igualdad y equidad Y cada día encontramos dentro de las filas a más heroínas y héroes que luchan genuinamente sin cesar Por difundir y extender estos ideales y su consolidación por México Sin protagonismos destructivos y que entiendan la horizontalidad de nuestro movimiento de transformación humanista y comunitario de la Cuarta Transformación Desterrando el cáncer de malentendidos liderazgos oportunistas, huecos y delirantes Democráticamente el pueblo pone y el pueblo quita Avanzamos con el Partido Morena Fundado por el ideario colectivo Pero que bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador cristalizó Con su ejemplo idóneo de luchador contemporáneo y ser humano patriota Sabedor de los riesgos internos y externos que enfrentan los pueblos del sur Que marca una ruta inequívoca que lograremos continuar organizados y constantes Para refrendar y fortalecer la victoria del país y del pueblo de México en 2027 y el futuro Desde el Benito Juárez le decimos ¡Hasta siempre, Presidente! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Mientras caminen! ¡Que los pueblos tengan paz! ¡Mucha paz! ¡Sean felices! ¡Ganos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ganos!